La idea de enfrentar a Veracruz es con muchos objetivos, no es un partido más, no es el cierre del torneo para nosotros común y corriente, ya dejarlo como está, hay objetivos de por medio muy claros en ese partido. Primero, la cantidad de puntos que podemos alcanzar y alejarnos más de ellos en la porcentual, por supuesto eso está muy claro. Segundo, la posición de la tabla, en un punto aseguraríamos ya el liderato y creo que para el equipo vendría bien, saber que dentro de todo el torneo estuvimos siempre dentro de los cuatro primeros lugares, nunca abandonamos esa posición, entonces estaría bien cerrar como el equipo ha venido trabajando durante todo el torneo. El objetivo también de tratar de que Dairo pueda hacer goles, ese es un objetivo secundario, pero que lo tenemos en mente, por qué no poder ayudar a un compañero a que tenga un logro personal, que significa un logro personal pero que a la vez es hecho por todo el grupo. La idea de nosotros con Jorge Alberto es tratar de buscar jugar miércoles y sábado, reitero, tenemos que primero definir la posición de la tabla para poder elegir día, y después sí, nos vamos a quedar en Veracruz esperando qué lugar nos toca necesitar para no hacer doble viaje y poder enfrentar el primer partido de la liguilla con todo y después venir a cerrarlo en casa. No, no vamos a salir con el mismo equipo que venimos jugando, con la mayoría de los que venimos jugando, no lo hemos dicho, no vamos a alternar en nada, el equipo tiene que llegar embalado y tiene que mantener lo que hemos hecho durante el torneo. Me parece que no puedes estar cambiando o inventando cosas sobre la marcha cuando tu trabajo te ha dado, tu trabajo lo que has pensado te ha dado hasta el día de hoy, lo que buscamos, que era sumar muchos puntos, calificar en el torneo, entonces no podemos estar inventando sobre la marcha en el final, en un torneo capaz que sale muy bien, crees que eso es lo mejor, y en el torneo y vas a la liguilla buscando eso y de repente no te sale. Creo que lo mejor es repetir lo que te ha dado hasta el día de hoy, por ahí no te salen bien las cosas y regalas un partido, entras en dudas en muchas cosas, entonces no hay necesidad de estar probando, creo que el equipo ya está más que comprobado de lo que ha hecho.